En la cocina. ¡Madre mía! ¡Cuántos platos por fregar! ¡Madre mía! ¡Cuántos platos por fregar! Sí, parece que cocinamos para un ejército, pero estuvo bonita la quedada, ¿verdad? Sí, parece que cocinamos para un ejército, pero estuvo bonita la quedada, ¿verdad? Sí, estuvo fantástico, y creo que los invitados se la pasaron genial. Sí, todo estuvo perfecto. Mientras sigues con los platos, yo me encargo de sacar la basura. Vale, así terminamos más rápido. Después tengo que planchar la ropa. En el dormitorio. ¿Podrías ayudarme a hacer las camas? Tengo un dolor de espalda que me muero, y esta posición no me ayuda mucho. Claro, pero ¿podrías pasar la aspiradora en el salón? Hay migas por todas partes. Vale, pasaré la aspiradora mientras haces las camas. En el lavadero. ¿Dónde está el detergente? No lo encuentro por ningún lado. Está en el armario de arriba. ¿Has visto que la lavadora hace un ruido raro? Sí, creo que tendremos que repararla. Llamaré al técnico si sigue así. ¿Crees que vale la pena? Ya tiene varios años. Sí, sí lo creo. Son máquinas sencillas y generalmente pueden repararse. En el salón. ¿Te gusta cómo queda el cuadro aquí? ¿Te gusta cómo queda el cuadro aquí? Sí, pero creo que está un poco torcido. ¡Ostras! Es cierto. Puedo repararlo, pero necesitaré clavar un nuevo clavo. ¿Me pasas el martillo? ¡Ostras! Es cierto. Puedo repararlo, pero necesitaré clavar un nuevo clavo. ¿Me pasas el martillo? Aquí tienes. Ya que estamos de reparaciones, iré a poner tornillos con el taladro para arreglar la estantería. Aquí tienes. Ya que estamos de reparaciones, iré a poner tornillos con el taladro para arreglar la estantería. Estamos que no paramos hoy. Estamos que no paramos hoy. En el pasillo. Los invitados han dejado la alfombra hecha un desastre. Está llena de polvo. Espero que no se llene la bolsa de la aspiradora, ya que no tenemos más. No te preocupes, que no se llenará. Y de paso, iré pidiendo nuevas en Amazon. No te preocupes, que no se llenará. Y de paso, iré pidiendo nuevas en Amazon. Genial, muchas gracias. Genial, muchas gracias. En el lavadero. Creo que encontré el problema de la lavadora. Hay algo atascado en el filtro. Creo que encontré el problema de la lavadora. Hay algo atascado en el filtro. Te dije que eran máquinas sencillas. No hace falta ni llamar al técnico. Déjame sacar esto atascado... ¡Ya! Te dije que eran máquinas sencillas. No hace falta ni llamar al técnico. Déjame sacar esto atascado... ¡Ya! ¡Perfecto, funciona! Ahora puedo terminar de hacer la colada. ¡Perfecto, funciona! Ahora puedo terminar de hacer la colada. En el dormitorio. ¡Listo! El cuadro ya está colgado perfectamente. ¡Listo! El cuadro ya está colgado perfectamente. Gracias, ahora el salón se ve mucho mejor. Gracias, ahora el salón se ve mucho mejor. Sí, y hemos terminado todas las tareas. ¡Qué bien se siente tener todo en orden! ¿Quieres aprender español de manera fácil y divertida? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos, un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.